Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, Julián acompañándolos. Yo sé que en algún punto todos los que tenemos Android nos ha pasado de que quedamos sin espacio, el teléfono se nos congela o se bloquea en su totalidad o rinde de una manera muy lentamente y de paso nos descarga muy rápido la batería, llegando a un punto en que nos da gana de tirar el teléfono contra la pared, pero no. En este video te traigo unos consejos para que precisamente no tengas ningún inconveniente y puedas optimizar tu dispositivo al máximo. Así que no te desconectes porque comenzamos. Muy bien, el primer consejo que traemos es no instalar ninguna aplicación que sea optimizadora o limpiadora. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que están ocupando recursos todo el tiempo, haciendo que primero se caliente nuestro móvil, segundo, que cuando queramos abrir otra aplicación, pues todos los recursos lo está ocupando esta aplicación y tercero, que no nos va a ayudar a optimizar el gasto energético o el de la batería, o sea que eso va a ayudar a que se descargue mucho más rápido la batería y haciendo que rinda mucho menos nuestro dispositivo móvil. Sí, yo sé que dije que ninguna aplicación, pero solamente hay una que te podemos recomendar, que primero que todo es confiable, segundo, no pesa mucho y tercero, no está ocupando tanto recurso como lo son las aplicaciones optimizadoras. A no ser de que tu dispositivo de manera nativa, como lo son los dispositivos de Vivo, los de Huawei, ellos cuentan con optimizadores que ya vienen de fábrica, esos los pueden utilizar sin ningún inconveniente porque no pasa como las aplicaciones que descargamos de la tienda de Google, todo el tiempo están molestando, enviándonos mensajes, diciendo no, esta aplicación está ocupando, esta aplicación hace esto, se está descargando mucho, bueno, en fin, y eso hace que ocupe mucho más recursos, lo que no hacen las aplicaciones de fábrica, en este caso Vivo tiene una que se llama iManager, simplemente podemos abrirla, ella también nos va a ayudar a limpiar nuestro dispositivo móvil, los Huawei también tienen ellos, Samsung creo que no, creo que toca descargar una aplicación de terceros para que nos ayude a hacer eso, y bueno, hay otros teléfonos de marcas que tienen aplicaciones optimizadoras de manera nativa, eso sí las pueden utilizar sin ningún inconveniente. Y la aplicación que te recomiendo para que puedas, si no cuentas con una aplicación nativa de optimización, simplemente es la de Google Files, es una aplicación fácil de manejar, intuitiva, lo mejor de todo es que al momento de limpiar ya no nos va a tocar ningún archivo comprometiéndolo, o sea, bien sea borrándolo, quitándolo de lo que necesitamos nosotros, archivos, fotos, videos, bueno, lo que ustedes tengan en su dispositivo móvil, esta aplicación no los va a tocar siempre y cuando ustedes no le den la orden. Entonces, es una gran ventaja de esta aplicación, aparte nos va a ayudar a optimizar el almacenamiento, así que este es nuestro primer consejo, y obviamente no se les olvide también desinstalar las aplicaciones que no utilicen, ¿por qué? Porque la mayoría de aplicaciones trabajan en segundo plano, así la tengan cerrada ustedes, la aplicación siempre está trabajando, primero ocupando recursos de RAM, segundo, utilizando red, bien sea red del teléfono o red de Wi-Fi, entonces eso también hace y ayuda a que nuestro dispositivo nos rinda muy bien y más que todo sobre la batería, o sea, va a hacer que descargue mucho más rápida la batería. Así que, nada muchachos, este es nuestro primer consejo, no instalen ningún optimizador, por supuesto, desinstalen las aplicaciones que no utilicen, y el optimizador que les recomiendo si no cuentan con un nativo es Google Files, que les dejo el link en la descripción de este video. Nuestro siguiente consejo o recomendación es borrar la carpeta de WhatsApp de la galería, o bien pueden utilizar un administrador de archivos para que ya ingresen directamente al almacenamiento y puedan escoger los archivos que ya no quieren tener en su dispositivo móvil. Ojo porque aquí ya ustedes escogen que quieren eliminar y que no, ¿no? Si la verdad le vale pedo que no quieran tener nada de WhatsApp, pues ya pueden borrar directamente toda la carpeta de WhatsApp y automáticamente van a borrar todo, haciendo que liberemos espacio y obviamente optimicemos mucho más el almacenamiento de nuestro dispositivo. Y para ello, si cuentan con su dispositivo Android, tenemos dos alternativas. Una de ellas es ingresando directamente a la opción de Google Fotos, vamos en las opciones de abajo, vamos a ir a Biblioteca, y aquí buscamos la carpeta de WhatsApp. Generalmente son dos, una donde aparecen las imágenes o fotografías y otra carpeta donde están los videos. Ya ustedes escogen la que quieren eliminar o lo que quieren eliminar. Simplemente ingresa, por ejemplo, vamos a ingresar al de imágenes, seleccionamos las imágenes que queremos eliminar, cogemos la canequita, ella nos va a preguntar que si podemos moverlo a la papelera y listo. De esta manera, pues eliminamos esas imágenes que no queremos tener en nuestra galería, haciendo que ocupe espacio en nuestro dispositivo móvil. Lo mismo van a hacer con video, simplemente lo seleccionan, van a la canequita y lo eliminan. Listo, de esta manera lo podemos hacer directamente de la galería de Google Fotos. Otra opción que tenemos es un administrador de archivos. Ojo, porque aquí es un poquito más delicado, ya que no nos va a permitir tener esa visualización que tenemos nosotros directamente en Google Fotos. Por ejemplo, tenemos este administrador de archivos de Xiaomi, que la verdad es muy bueno, lo aconsejo y lo recomiendo. Vamos a ir a la opción de carpetas o la opción donde les deje ingresar al almacenamiento interno del dispositivo. Aquí vamos a buscar la carpeta de WhatsApp, que ustedes pueden ver ahí abajo, y vamos a ir a media. En media encontramos todos los documentos que recibe WhatsApp cada momento que nos envían algo, o que nosotros enviamos también porque ella guarda lo que recibe, tanto lo que envía. Y vamos a ir a la opción de WhatsApp imágenes. Ya ustedes pueden ver la visualización, es mucho más pequeña, por lo que es un poco más complejo ver qué queremos nosotros seleccionar o qué no. Entonces simplemente, bueno, ahí tenemos que abrir una por una. Si la verdad ya les vale nada lo que tenga WhatsApp, pues simplemente se devuelven, van a la carpeta de WhatsApp y la eliminan completamente. De esta manera, pues aumentan el espacio de almacenamiento. Todo lo puedes borrar directamente en el administrador de archivos. O vas simplemente a la galería y ya lo borras. De esta manera, pues optimizamos el almacenamiento de nuestro dispositivo. Nuestro siguiente consejo o recomendación es eliminar la memoria caché. En sí, ¿qué hace esta memoria? Lo que hace es recopilar información cada vez que nosotros abrimos una aplicación. Ustedes se dan cuenta cada vez que abren una aplicación y la cierran, la cierran saliéndose directamente de la tecla de Home. Cuando vuelven a abrirla, ustedes se dan cuenta de que quedan donde es primeramente la cerrar, entonces lo que hace la memoria caché es eso, guardar ese tipo de información, cosa que cuando la abras, pues quede donde estabas y sea mucho más fluida la apertura de la aplicación, por lo que hace que esto ocupe espacio de almacenamiento de nuestro dispositivo. Hay dos formas de poder eliminar esta memoria caché. Una de ellas es eliminándola generalmente, pero esto ya depende de la capa de personalización que tengas del dispositivo o de la marca como tal. Para eso debemos ingresar a la opción de ajustes o configuración. Vamos a dirigirnos al apartado de almacenamiento. Por ejemplo, en este teléfono no encontramos esa opción de eliminar la memoria caché en general, por lo que de pronto en tu dispositivo si la encuentres, simplemente pulsas ahí, eliminas y ya. Si no la tienes en almacenamiento como tal, vamos a dirigirnos a aplicaciones y notificaciones. Allí vamos a ver todas las aplicaciones de nuestro dispositivo. Ya aquí tenemos que hacerlo de una forma manual. Por ejemplo, si ingresamos a Google Chrome, que es una aplicación que consume, vamos al apartado de almacenamiento y caché dentro de la aplicación. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, esta aplicación está ocupando 449 MB de almacenamiento de caché. Simplemente vamos a ir a la opción de borrar caché, la pulsamos y listo. De esta forma eliminamos espacio. Esto tenemos que hacerlo, si no está en el apartado de almacenamiento general, tenemos que hacerlo con cada aplicación. Ojo porque dentro de este mismo apartado podemos también liberar espacio. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí sí tienes que tener en cuenta que debes saberse los usuarios sin contraseña de las aplicaciones que tengan esta opción. Porque lo que haces acá es reiniciar la aplicación desde cero. No vas a borrar absolutamente nada, pero sí vas a reiniciarla y al momento de reiniciarla, te va a volver a solicitar nuevamente lo que es usuario y contraseña. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en Google Chrome supongamos que nos pide usuarios sin contraseña cuando nosotros ingresamos por primera vez. Vamos a ir dentro de ese mismo apartado de borrar memoria caché. Vamos a darle a la canequita de liberar espacio de almacenamiento. ¿Qué hace esto? Reiniciar totalmente la aplicación como si la hubiéramos descargado en este momento. Pero cuando la abramos, ella nos va a pedir, si por ejemplo, si es Facebook, que es una de las aplicaciones que ocupa muchísimo más espacio, te va a solicitar nuevamente lo que es el usuario y la contraseña para que lo tengas muy en cuenta. Si no te la sabes, trata de recuperarla antes de hacer este paso para que no tengas ningún inconveniente o no te compliques al momento de volver a ingresar esos datos. Consejo que les doy, eliminar memoria caché. Si no quieren liberar espacio o si quieren liberar espacio, lo que hacen es reiniciar totalmente la aplicación. Y de esta manera, pues optimizamos el recurso de almacenamiento. Muy bien, y si has hecho todos los consejos y recomendaciones que hemos hecho en este video y si no te funciona el dispositivo, ya la última opción o alternativa es hacer una restauración de fábrica. Hay que tener en cuenta que al hacer esta restauración es posible que pierdas la mayoría de archivos de tu dispositivo o si es que los pierdes todos. Si vas a hacer eso, debes acordarte de tu cuenta de Google, o sea, de Gmail en este caso y la contraseña porque sin ello no vas a volver o no vas a poder entrar nuevamente a tu dispositivo. Así que nada chicos, cualquier duda que ustedes tengan, déjala en los comentarios. Si tienen más recomendaciones al respecto, déjala también para ver si podemos hacer una segunda parte o otro video con respecto de consejos y recomendaciones para que puedas optimizar mucho mejor tu dispositivo Android. Así que nada, esperamos el apoyo de todos ustedes. Soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.